¡Y eso! ¡Ey! 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 Para los paridos de religión, ¿dónde están los linders? ¡La señora Gloria! ¡Arriba! ¿Dónde están los novios? ¡Sopá! ¡Epa! 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 ¡Y ese pasito pasito! ¡No quisieras ser de pie para no sentir dolor! ¡Cómo! Para no estar con tristes y escondido en un cuerpo ¡Cómo dice! De la gana venía de estar, destrozada el corazón No besé a Marqueta y tu amor me está matando ¡Y canta Gastón Zamprara! ¡Ay, más dolor cuando queda todo el amor! ¡Qué amor! ¡Ay, más dolor cuando se traiga el amor! ¡Con rica! ¡Ay, más dolor cuando hay más dolor! ¡Ay, más dolor cuando te amas! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Y el pasito de la novia! ¡Y el pasito de la novia! ¡Ay, más dolor! ¡Y las manos! ¡Y las manos sonridos! ¡Ey! 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 ¡Y las manos sonridas! ¡Ey! 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 ¡Y el mismo en las manitos! ¡Ey! ¡Eso! Lo que hicieras se refiere Para no sentir dolor Para no estar tan triste Escondido en tu riqueza El amante me ha dejado Destrozado el corazón No me sea partida Y tu amor me está matando Hay más dolor Cuando te da todo el amor Hay más dolor Cuando te entrega el corazón Hay más dolor Cuando hay más dolor Hay más dolor Cuando te ama de verdad ¡Arriba! ¡Ey! 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 Para los padrinos de religión y civil Con cariño ¡Arriba! ¡Eso! Y como nos mandamos arriba Vamos a cantar ¡Cantamos! Hay más dolor Cuando te da todo el amor ¡No se escucha! Hay más dolor Cuando te entrega el corazón ¿Dónde estás? ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Gato Cambrano Y donde sale a quien te va a salir Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Los romeros maridos del sol Cheseo Y eso Vaya Para las cámaras señales de producciones Y como dice Yo no sé que te habéis pasado Para que tú me hagas sufrir Yo no sé que te habéis fallado Para que tú me hagas sufrir Es bollar que tú me estaba Con duro, con duro, con traición Arriba Todos esos genes en cada Dos trozas de mi gran Y cantamos Y ahora no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor Mejor me olvido Como dice Lloré, lloré Por tu amor Sufrí, sufrí Por tu amor Lloré, lloré Por tu amor Sufrí, sufrí Llorar, amor, ya nunca más Para mi amigo Tomás, los amigos de Názar de Potosí Mi amigo Tommy, eso Saltamos, saltamos, esa noche Saltamos, 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 saltamos Saltamos, saltamos, eso Arriba, arriba Para la gente linda de Olor ¿Cómo dice? Y yo no sé qué te habrás pasado Para que tú me hagas sufrir Yo no sé qué te habré fallada Para que tú me pares más El puñal que tú has trabado Con puro gruelo y traición Yo no sé por qué me has dejado Y vamos a cantar Canta que son sabrana Y ahora no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Y ahora no quiero por tu amor Mejor me olvides de tu amor Llore, llore por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Y ahora llore por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Y eso Y eso Ey, 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 ey Llorar Llorar, no quiero más Arriba, arriba Y cantamos Y ahora no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Y ahora no quiero por tu amor Que por mi olvido de tu amor Que se escuche Llore, llore por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Y ahora llore por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Ey, 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 ey Y como dice Lloro por ti Y a no, mi amor Llorar Nunca Con esa ener Con esa miria Y la vueltita Vueltita, vueltita Ey, ey, ey Vueltita, vueltita Ey, ey, ey Vueltita, vueltita Eso Es el bracito del novio Y las manos arriba Que suena, que suena Las manos arriba Que suena, que suena Suena Un minuto de cerveza Eso ¿Dónde está la gente Que dice salud? Corrida Y las cervezas arriba Cervezas arriba Ey, ey, ey Cervezas arriba Ey, ey Cervezas arriba ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Eso! Corrida Sonido cronos Y no hay más Tengo el alma destrozado Tengo el corazón No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te daba Tanto amor y todo el lugar Corrida A mi emborracho Es su culpa Es mi dolor ¡Santamos! Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Saltando, saltando ¡Ey, ey! Saltando, saltando ¡Ey, ey! Saltando, saltando ¡Eso! ¡Por ti! Por ti una cervecita Amor ¡Oh, sí, mi amor! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Pero qué calor! ¡Eso ya parece el truñito! ¡Arriba! ¡Y cantamos! Tengo el alma destrozado Tengo el corazón para ti No me llega el olvido Para dejar de dar ¡Arriba! Tanto amor que yo te da Tanto amor y todo está Por tu culpa me borrar Es su culpa Con esa N ¡A amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor ¡Y la mano se rida! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Y la mano se rida! ¡Ey, ey! ¡Y arriba las manitos! ¡El sol! ¡Ey! 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 ¡Y la mano se rida! ¡Y la mano se rida! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡A amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor ¡Una vez más! ¡A amigos traigan! ¡Qué cosa! ¡Eso escucha! ¡A amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor ¡Y la mano se rida! ¡Y la mano se rida! ¡Desacuchamos la bolivia! ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Lo tenemos! ¡Epa! ¡Apa! ¡Arriba! ¡Para las cámaras de R&D Producciones! ¡Con cariño! ¡Arriba! ¡Cantamos! Ven si eres tú mi amada Como yo te amo a mí Pero son puras palabras Por eso me iré de aquí ¡Cantanía! Yo me parcho de tu lado Para no volver al A la danzación ¡En fin! Cuando bales el elenco ¡Venga que es un sombrero! Prefiero estar lejos Si no más han acostumbrado Prefiero estar lejos Y no contigo y llora Prefiero estar lejos Y no más acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y llora Y vos dices ¡Eh! 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 ¡Lejos! ¡Lejos de ti, mi amor! ¡Lejos de ti, mi amor! ¿Dónde es el pasino de Miriam? ¡El pasino de Elbe! ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Slo! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Váilera! ¡Y cantamos! Pensé que tú me amabas Como yo te amo Y me los de duras palabras Por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado Para no volver jamás La garazzo que sufrí Y vamos a cantar de ti Prefiero estar lejos Prefiero estar lejos Y no más lo aconseñado Prefiero estar lejos Y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos Y no más lo aconseñado Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Y no contigo y llorando Y no mal acompañado Y no contigo y llorando Arriba Y la mano arriba y me suena Y las manos arriba, unas manos arriba, arriba los palitos, eso Porque tú me haces llorar, que no puedo creer, ahora que tú me dejas yo siento un gran Arriba, dice que tú me amabas, mi amor era para ti, ahora que tú me dejas estoy llorando aquí Y que acabo de hacer, destroza mi corazón con mucho dolor, me parte el corazón, ay que dolor Centroza mi corazón con mucho dolor, me parte el corazón, ay que dolor ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Horriba! ¡Para Ender, salió Miria! ¡Generon y Miria! ¡Y la vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eh, eh! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eh, eh! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Como baila Ender! ¡Como baila Miria! ¿Por qué tú me haces llorar, que no puedo creer, ahora que tú me dejas yo siento un gran dolor? ¡Saltamos! Pensé que tú me amabas como era para mí Ahora que tú me dejas estoy llorando a mí Que destroza mi corazón con mucho dolor Me parte el corazón, ay que dolor Que destroza mi corazón con mucho dolor Me parte el corazón, ay que dolor Si no lo dice, hey, 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 hey Y arriba, arriba En escenario, los cambios el año, Elmer y Miriam Arriba Y yo en el yo Destroza mi corazón con mucho dolor Me parte el corazón, ay que dolor Me destroza mi corazón con mucho dolor Me parte el corazón, ay que dolor Y yo en el yo Que dolor, me Healthcare Que dolor, Me encanta Bestazo mi corazón, ay que dolor Mira Flora, M suffcake ¿Qué? Santando, Santando, Ey, Ey, Santando, Santando ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Para los novios! ¡Para Ermer y Miriam! ¡Eso! Y las manos arriba, ¡eh! ¡Ey! Las manos arriba, ¡eh! ¡Ey! Arriba las manos, ¡eso! Pasito de noyos, pasito de la novia Arriba, mandamos Pensé que tú me querías, pensé que tú me amaras O jamás me puse a dudar por la carita que te dirías Tarde que di cuenta que eras una mosquita Que por ser de cara bonita te burlabas de mi cariño Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida no es siempre lo que me miran Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida no es siempre lo que me miran ¡Corre! ¡Ey! 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 ¡Ay mosquita! ¡Muerta! ¡Nunca pensé que eras una mosquita muerta! ¡Saltamos, saltamos esa noche! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Dónde están las viernesocitas! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Cómo dice! Pensé que tú me querías, pensé que tú me amabas Yo jamás me puse a dudar Por la carita que me mirías Tarde me di cuenta que eras una mosquita corta Que por ser de cara bonita te burlabas en mi vida Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida no es siempre lo que te mira Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida no es siempre lo que te mira Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida no es siempre lo que te mira Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida no es siempre lo que te mira ¡Aprendí lo peor, aprendí lo peor! ¡Sigue! ¡En la canción de Anabio! ¡Y Miriam! ¡Con eso! ¿Dónde sale a qué me desayaba? ¡Eso! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! 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 Ey! ¡Ey! ¡Ey! A recordar nuestro amor, yo me pongo a llorar Una linda yo lo sé, como su medio cuidar Ahora que tú ya no estás, ya no sé a quién besar Y me causará dolor, esa oscura ser ¡Sónde está que te vas! Te quiero, te quiero, no puedo olvidarte Te quiero, te quiero, no puedo negarte Te quiero, te quiero, no puedo olvidarte Te quiero, te quiero, no puedo negarte ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Sabes que te quiero, mi amor? Te quiero, mi amor ¡Salud, salud! Te quiero ¿Dónde está lo mejor, amigos, en este? ¡Epa! 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 ¡Arriba! ¡Fuera, dos! ¡Lapidos para ti! A ver, a ver, cantamos ¡Y eso! ¡Eso pasito! ¡Salud, hogar, salud! Al recordar nuestro amor Yo me pongo a llorar Fue tan lindo, yo lo sé Solo sube yo cuidar Ahora que tú ya no estás Ya no sé a qué empezar Y me causan dolor Esa oscura su vida ¡Todo el mundo cantado, sí sé! Te quiero, te quiero No puedo olvidarte ¡Eso! Te quiero, te quiero No puedo negarlo Te quiero, te quiero No puedo olvidarte Te quiero, te quiero No puedo negarlo Te quiero, te quiero Amor, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No puedo negarlo ¡Eso! 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 ¡Gira, gira! ¡Gira manos arriba! ¡Eso! ¡Gira manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba los hermanitos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Arriba de cervecita! ¡Toma, viste! Estoy dorando en un rincón, hice vencido por el licor Y por las calles de orador, todo por culpa de su amor Lo que me quiso ya se marchó, solo y poco hice alegría Solo y borracho me encuentro, quiero mandar esa flor Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En la cantina solo viviré, para olvidar esa mala mujer Para olvidarla ¿Cómo dice? Para olvidarla En la cantina solo viviré, para olvidar esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla ¡¿Dónde está Santa Cruz?! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! Y esta noche quiero beber para mirarla a esa mala mujer ¡Y la mano! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡R.I.T. Producciones! ¡Estamos en vivo desde esa cabalabra! ¿Cómo dice? Estoy llorando en un rincón y se vencido por el licor y por las calles llorando voy todo por culpa de su amor y a que me quiso ya se cruzó no le importó y se alejó solo y borracho me encuentro hoy quiero maldezar la boca y tomaré para olvidarla ¿Cómo dice? y tomaré para olvidarla ¿Dónde? en la cantina solo viviré para olvidar esta mala mujer para olvidarla ¿Cómo dice? para olvidarla en la cantina solo viviré para olvidar esta mala mujer para olvidarla para olvidarla y tomaré ¡Salud, chalud! Para olvidarla En la cantina solo viviré Para olvidar esa mala mujer Para olvidarla ¡Arriba! Para olvidarla En la cantina solo viviré Para olvidar esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla ¡Arriba! Por esa la gente desacaba ¡Arriba! Para la gente de Gabra Para olvidarla La gente que llegó de Santa Cruz ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Eso españolitos! ¡Dale madrino líder! ¡La madrina Claudia! ¡Eso dio mi amor! ¡Fuerza! 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 ¡Eso! ¡Ahora! ¡Fibita! 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 El sol, el sol ¡Ejejeje! Vamos con esta segundita ¡Segundita, comadrita! Quiero ver mujeres zapateando Farones con las espaldas ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Sapateo, novia! ¡Sapateo, madrina, Claudia! ¡Eso! ¡Para mi compadre Linder! ¡La familia Marca! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ejeje! ¡Cosalla, cosalla, cosalla! ¡Sentimiento! ¡Ejeje! ¡Pañolitos, arriba! ¡Gira, bolita! ¡Hue, Hue, 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 Pechuga chungo, monas gaita, monas chungo, monas hija pa' Capucho, pañuelos arriba, pañuelos abajo, pañuelos arriba, pañuelos abajo, eso, eso. ¡Ey! Y por todas las suegras lindas que nos han dado a sus hijas para que nosotros, los hombres, disfrutemos con ellos, vamos con otra cuequita, con otra cuequita, vamos. A ver, esa mi Betty, como dijera quién, mi abuelo decía, sí. Conquita Validiana se va esa, ¡primerita! A ver, a ver, esos pañuelitos, quiero ver los pañuelitos de la alegría en esa cueca bayuna, nuestra cueca, patrimonio, patrimonio de la humanidad, intangible, ¿eh? ¿A dónde? ¡A el trigo! ¡Panuelitos arriba! ¡Aquí no está, va, vete! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡A la cuantita! ¡Fuantita! 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 ¡Arriba! ¡Esa! ¡Fuanta! Todo el mundo he recorrido en busca de una fortuna, eso sí que no he llegado, ni al sol ni a la luna. ¡Esa! ¡Eso sí que no he llegado, ni al sol ni a la luna! ¡Fuantita! Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso, arriba donde se ha sacado, la gente le labra Que se venga esa segundita Que rico es bailar mi amor, arriba, arriba Eso, arriba Zopateo, mujeres, varones con las palmas Eso, para la madrina Limer, la madrina Claudia Eso, a ver, a ver, a ver Adentrino Para las cámaras de RIT Producciones Sonido Cronos Gastón Sabrana y sus latidos ¡Fueltita, fueltita! ¡Fueltita, fueltita, 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 fueltita! ¡Fueltita, fueltita, fueltita! ¡Arriba! ¡Dale, Erner! ¡Vamos, Miriam! ¡Los novios del año! Todo el mundo ha recorrido en busca de una fortuna Esto sí que no he llegado, ni al sol, ni a la luna Esto sí que no he llegado, ni al sol, ni a la luna ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, sa, sa! ¡Ah, sa, sa! ¡Ah, sa, sa! ¡Eh, sa, sa! ¡Eh! ¡Seguemos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos arriba, Eterita como dice! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Vamos! No te culpo nada, quizás tenga razón, es para que tú vuelvas y vivir feliz Para que empezar sin todo sufrirá, solo luego un fracaso hormigas ¡Y la mano sonida! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Y eso! ¡Un, dos, 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 arriba! ¡Con eso la gente desacaba! Y te voy diciendo, tratando de vivir, de un dolor que vivimos, de traje de dolor Y te voy diciendo, tratando de vivir, de un dolor que vivimos, de traje de dolor ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Un, dos, 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 tres, arriba! Y eso, saltando ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Cómo baila Ember! ¡Arriba! ¡Cómo baila Miriam! ¡No te culpo nada, quizás tenga razón, para que tú vuelvas y vivir feliz! ¡Para qué empezar, si todo es un final! ¡Solo tome un fracaso por mi gran error! ¡Sube! ¡Dónde está sacaba! ¡Para las chicas solteras, de sacaba! ¡Arriba! ¡Cómo dice! ¡Y te voy diciendo, tratando de vivir, de un dolor que vivimos, de traje de dolor! ¡Y te voy diciendo, amor, tratando de vivir, de un dolor que vivimos, de traje de dolor! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba! ¡Para! ¡Para mi compañero! ¡Líder! ¡Y eso! ¡La gente leyenda de México, teniendo como rica! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Y eso! ¡Y las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dónde está la familia García! ¡La familia García está presente! ¡Famila García! ¡La familia Padilla! ¡Pavillas, arriba! ¡Pavillas, arriba! ¡Pavillas, arriba! ¡Seguimos bailando! ¡Esto suena para la gente de Sacaba, la gente de Labra, el compadre Limber, la gente de Yanga, Belén, presente esa noche! ¡La gente de La Paz, bienvenidos! ¡Esto suena! ¡Las manos! ¡Seguimos! 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 ¿Dónde están las cervezas? ¡Seguimos! 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 Me dio saber que eras mal, por fin conocí toda la verdad No esperes que yo vuelva a perdonar, volviste a romper tu infelicidad Te puedes marchar, no quiero atacarte, no te rogaré que te vaya bien La vida enseñas, te voy a sufrir, que pienses a mí ¡Saltando! 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 ¡Vamos! ¡Chevi! ¡Esto se está descontrolando esta noche! ¡Rida! ¡Para la gente de Santa Cruz, bienvenidos! ¡Qué peda me dio saber que eras paz! ¡Por fin conocí toda la verdad! ¡Para San Rida! ¿Quieres que yo vuelva a perdonar? ¡Volviste a romper mi felicidad! ¡Como el mundo con las manos al Rida! ¡Te pueden marchar! ¡No quiero atacarte! ¡Vas y romané! ¡Que llevarías a mi corazón! ¡Que métete al caba ¡A la vida enseñarte! ¡Cuando hay sufrir! ¡Y empieces a la vida! ¡A voice! ¡V Ivan para las cámaras! Y de producciones Sonido Tironos No quiero atacarte No te robaré Que te vaya Con las manos arriba La vida enseña Cuando al sufrir Empieza en sangre ¿Dónde sale gente más allá? ¡Se acaba! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Yo quiero saber Esa noche Sinceramente ¿Cuántos están bailando con su vecina? Con la vecinita ¿Cuántos están bailando con su vecina? Con su amante No, no, no Su vecina nada más Aquí está La vecinita La vecinita de Gastón Zambrana ¿Quién no ama a la vecinita? ¡A zapatear! ¡Zapateo, mi amor! ¡Zapateo! ¡Zapateamos esta noche! ¡Zapatea! ¡Zapatito! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, de Quintos, mi amor! ¡Arriba! ¡Como dice! La vecinita, la vecinita del frente Me está mirando bonito ¡A mí también! Me está haciendo ojitos Me está mandando besitos ¡Zapatea! La vecinita, la vecinita del frente Me está mirando bonito Me está haciendo ojitos Me está mandando besitos ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Si ella me sigue molestando Si ella me sigue jodiendo ¿Qué le vas a hacer? Yo me la voy a revolcar Le voy a dar lo que busca Yo no voy a ser culpable De los cuernos del vecino ¡Eso! ¿Cómo voy a ser culpable? Si ella me está perdonando Mañana mismo yo le acepto Lo que me está ofreciendo No quiero tener un mal vecino Con mi linda vecino ¡Arriba, arriba! ¡Zapatito! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Dónde están mis vecinas de Sancada! ¡Las vecinas se labran! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale gustito a tu cuerpito! ¡Arriba! ¡Disfrútalo! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Sonido profesional Sonido cronos R&T Producciones ¡Arriba se acaba! La vecina, la vecina del frente Me está mirando bonito ¡A mí también! Me está haciendo ojitos Me está mandando besitos ¡Eso! La vecina, la vecina del frente Le voy a dar lo que busca Yo no voy a ser culpable ¡Como! De los cuernos del vecino ¿Cómo voy a ser culpable? Si ella me está provocando ¡Eso! Mañana mismo yo le acepto Lo que me está ofreciendo No quiero ser un mal vecino Con mi linda vecina ¡Arriba, arriba! ¡Zapatito! 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 Mueve, que mueve, vecinita Mueve, que mueve tu cuerpito Cosa que goza, mamacita Sale justito a tu cuerpito Mueve, que mueve, vecinita Mueve, que mueve tu cuerpito Cosa que goza, mamacita Sale justito a tu cuerpito Ese zapatito, ese zapatito Ese zapatito, zapatito, zapatito Roque zapato, mi amor Eso, eso, eso Arriba Hey, hey, hey ¡Latitos! ¡Latitos! ¡Julitos! Para todos los julitos Para la gente de Santa Cruz Eso, eso, eso Aquí es otro de los éxitos Del maestro Gastón Zambrana Eso Arriba, arriba Esos Ganamos ¡Fuerza, Julito! ¡Fuerza, Julito! ¡Julito Bandido! ¡Fuerza, Julito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santacruz! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Dónde está Santacruz! ¡Para la gente del trópico! ¡Hey! 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 ¡Rápida! ¡Eso! 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 Gracias a nuestros amigos de Sonido Cronos, Sonido Profesional, las cámaras de R&T Producciones, Gastón Sabrana y sus latidos en escenario. ¡Paso! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Y bailando! ¡Lleva! 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 ¡Báilando! ¡Para los novios! ¡Para el delivirio! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Cheza Pasito! ¡Como dice! ¡Y lo cantamos! Busco una brochita que nadie le ha besado Yo quiero ser primero en esa plaza chica ¡Y yo quiero ser primero en pensarla en esa chica! ¡Arriba! Un día me encontré Bebé y me sonreía Me invité a bailar y bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Salud, amigo Juan Marcelo! ¡Para mi amigo Chichito! ¡Salud, salud! ¡Arriba! ¡A ver cómo dice! ¡Vamos! Busco una chica que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero Empezar a esa chica Y yo quiero ser el primero Empezar a esa chica ¡Arriba! Un día le encontré Me veí y me sonreía Le invité a bailar Y bailaba dulcemente Le invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Y eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba los novios! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Arriba! ¡Lé invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Cómo! ¡Lé invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Y arriba! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡La gente linda de Sacaba! ¡Para la gente linda de Labra! ¡Con mucho cariño! ¡Salud, chalud! ¡Bien y pasamos a ver el salón ¡Ligien de linda! ¡Arriba los novios! ¡Para Elmer y Miriam! ¡Con mucho cariño! ¡Cuidado de Sacaba! ¡Para la gente linda de Labra! ¡Con mucho cariño! ¡Sol! 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 ¡Buenas noches! ¡La gente linda de Sacaba! ¡Para los novios! ¡Para Elmer y Miriam! Aquí estoy otra vez preguntando sin cesar ¿Dónde estás, rueda amor? ¿Dónde escondes tu mirada? Solo estoy sin tu amor consumiéndome en soledad Viendo la entre mis sueños sonriéndome sin cesar ¡Canta voz! Soledad, soledad, yo no quiero con esa Sigo cerca entre tu sala, solo existe otra Soledad, 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 no me vuelvas, por favor Tengo luz en todas partes, con el destino ¡Rinico! ¡Hey! 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 ¡ Siento amor, consumiéndome en soledad, viéndola entre mis sueños, sonriéndome en su cabeza. Soledad, soledad, yo no quiero tu risa, si no sé qué te gustará, solo es tu y su amor. Soledad, soledad, no me vuelvan por favor, de todas partes lo que des y no me quito. ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está la gente desacada! ¡Para la gente bonita de labra! ¡Buenas noches, mis queridos! ¡Se está en el salario! ¡Gastón Semprana! ¡Y sus latidos! ¡Párate! ¡Sí! Soledad, soledad, yo no quiero tu risa, si no sé qué te gustará, solo es tu y su amor. Y como dice, soledad, soledad, no me vuelvan por favor, de todas partes lo que des y no me quito. Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad, a vos, si no sé qué te gustará, solo es tu y su amor. Soledad, 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 no me vuelvan por favor, de todas partes lo que des y no me quito. ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Para los novios, para él, y Viria! ¡Comón! ¡Un, dos, un, dos, arriba! ¡Son latidos! ¡Gastón Sabrana! ¡Sigue! ¡Salud, salud, arriba la cervecita! ¡Gracias! No se habían aplaudido tanto como hoy, creo que a los cartas les aplauden así, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Es falta de cerveza o qué es lo que falta? Bueno, quiero saludar con mucho cariño a los queridos esposos, a los novios del año, mi gran amigo Elmer García Almendras, su querida esposa, la señora Miriam Madilla, Colque, un abrazo muy especial, mi amigo Elmer, Miriam, muchísimas felicidades, es el sincero deseo de parte de Gastón Sabrana y sus latidos. Tengo que enviar otro saludo también a los padrinos de religión civil, melodiaros, al señor Lindner Marca Paco, su querida esposa, la señora Claudia Delgado Marca. Un abrazo grande, pues, para toda la gente linda que está compartiendo con nosotros, a las cámaras de RIT Producciones, un abrazo a nuestros grandes amigos de Sonido Cronos, Sonido Profesional, acá en Cochabamba. Ya estamos acá en escenario, estamos felices y contentos de poder estar con todos ustedes. Y es aquí, el maestro Gastón Sabrana. ¡Sigue! ¡Con cariño para todos los universitarios! ¡Saludos, amigos! ¡Sue nada! ¡Sue nada! Para todos los clasesqueros... ¡Las tiros! ¡Vamos! ¡Para la familia Marca! ¡Y la mano arriba que suene! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Con cariño para todos los clasesqueros! ¡Arriba! Soy un badalundo que recorre por las canes cantando así Solo mi guitarra me acompaña y le escribo a desafíos Soy un badalundo que recorre por las canes cantando así Ya no soy el universitario, ahora estoy un cagadudo Con mi canto a leer a todo el mundo, con mi canto a todos a leer a ver Ya no soy el universitario, ahora estoy un cagadudo Con mi canto a leer a todo el mundo, con mi canto a todos a leer a ver Soy un badalundo que recorre por las canes cantando así Soy un badalundo que recorre por las canes cantando así Solo mi guitarra me acompaña y le escribo a desafíos Soy un badalundo que recorre por las canes cantando así Ya no soy el universitario, ahora estoy un cagadudo Cantamos Con mi canto a leer a todo el mundo, con mi canto a todos a leer a ver Vamos a cantar una vez más Ya no soy el universitario, ahora estoy un cagadudo Con mi canto a leer a todo el mundo, con mi canto a todos a leer a ver ¡Arriba, arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba, arriba! Para la familia García, a la familia Padilla ¡Arriba, arriba, arriba! Ya no soy el universitario, ahora estoy un badalundo, con mi canto a leer a todo el mundo, con mi canto a todos a leer a ver ¡Arriba, arriba! Ya no soy el universitario, ahora estoy un badalundo, con mi canto a leer a todo el mundo, con mi canto a todos a leer a ver ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Dónde están los universitarios, arriba! ¡Latinos! ¡Olé a ti! ¡Latinos! ¡Sube! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, ¡ Tutos, arriba! Wow, ¡Qué clásicos eh! Sí Seguimos, arriba ¿Dónde está la gente que recuerda a esas canciones? ¿Dónde están los mejores amigos de los novios? Llegamos sentaditos esta noche, bailamos ¡Arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! Hoy es como día de este cabrera ¿Y cómo dice? Hoy ha despidido la felicidad ¡Vamos a cantar! Alguien que me vio despidiendo el dolor Voy a descargar la oscuridad ¡Arriba! ¡Ey! 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 Gracias a todos los amigos de Cronos, sonido profesional En Cochabamba, Bolivia y no hay más ¡Arriba! ¡Dónde está la gente que les acaba! ¡Y la mano! ¡Manos arriba! Por primera vez te sé que yo te vi ¡Y eso! Sé que he nacido para ser feliz ¡Cantamos! Porque tengo alguien con quien dedicar ¡Arriba! 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 ¡Que la llave vi destruyéndome! ¡Que la que me hicieron giristona! ¡Y cantamos! ¡Que la llave vi destruyéndome! ¡Que la que me hicieron giristona! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Seltando! 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 ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Latinos! ¡Para ti! ¡Dónde está la gente más adelante! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Y arriba en los manitos! ¡Y eso! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Como! Por primera vez te sé que yo te vi Sentí que he nacido para ser feliz ¡Vamos a cantar! Porque tengo alguien con quien dedicar De la inscripción de vivir ¡Dónde está la cervecita! ¡Salud, salud! Que la llave vi destruyéndome ¡Que la teme hicieron Cristo por amor! ¡Y eso! Que la llave vi destruyéndome ¡Que la teme hicieron Cristo por amor! ¡Ey! 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 ¡Dónde está la gente de labros! ¡Manos arriba! ¡Toma, baila! ¡Y eso! ¡Y como dice, saltar! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Un, dos! ¡Y eso! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡ Vigilia, los novios del año, eso, donde están los mejores amigos de Ever, eso, arriba, arriba, para los amigos galleganos del trópico, bienvenidos, arriba, arriba, sube, bailalo, sube, guau, gracias, y las manos arriba, hey, hey, las manos arriba, hey, hey, arriba, las manos arriba, hey, hey, bailalo, para la gente sacada, la fiaña de Nábala, como la baila, vengamos. Ese manuelito, que tú te olvidaste, hoy se me ha brillado, que tú me causaste, arriba, ese manuelito, ese fiel testigo, de lo que he llorado, por nuestro cariño, que esto no ha durado, lo que has prometido, solo me has vendido, todo lo que has dicho, de que me has servido, haberte querido, si me has traicionado, si me has hecho daño. Rata mentirosa, serpiente traidora, fuerza y tramposa, me ha hecho yo. Ese pañuelito que un día te regalé Quiero que nos vales a mucho cariño Salud Juan Marcelo Quiero ver saltando arriba Saltando, saltando, eh, eh, saltando, eh, eh Saltando, saltando, eso ¡Arriba! ¡Mirson! ¡Bailador! Gastón Zambrana y sus latinos para ti ¿Cómo dicen? Ese pañuelito que tú te olvidaste Hoy se ha ganado que tú me causaste Ese pañuelito que tú me causaste Ese pañuelito es el fiel testigo De lo que he llorado por nuestro cariño ¿Cómo se ha ganado eso? Que poco ha durado lo que has prometido Solo me has mentido ¡Arriba! ¿Qué has dicho? ¿De qué me has servido? Haberte querido Si me has traicionado Si me has hecho daño Rata mentirosa Se entiende traidora Se entiende traidora Fuerte y tramposa Mi hombre chullo ¡Arriba! 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 ¡ terrifying Tanta bulimia ¿A dónde sale el gente? ¡Arriba! 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 No, no a que no puede ser Todo lo que has dicho ¿De qué me has servido? Haberte querido Si me has traicionado Si me has hecho daño Rata mentirosa Serpiente traidora Cuanta y tramposa Me has hecho llorar ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vueltita, mi amor! ¡Sí, eh! ¡Los tiros! ¡Vuelta, vueltita! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Eh, eh! ¡Y la mano arriba! ¡Eh, eh! ¡Y arriba en los maridos! ¡Eso! ¡Vuelta, vueltita, vueltita! ¡Arriba!